Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aseto Corsa, bienvenidos al Ferrari de Fernando Alonso en Monza. Vamos a ver esta carrera de 5 vueltas contra 18 oponentes, que son todos de la misma categoría, mismo coche, misma potencia, para estar en igualdad de condiciones, sin control de tracción, con cambio en las levas. Y como veis, pues he añadido los skins que hemos descargado de la web, de Ferrari, Lotus, McLaren, Caterham y Force India. Vamos a ver que tal se nos da. Aquí estamos ya metidos dentro del coche, como veis se ve brutal. Y al no tener control de tracción hay que tener muchísimo tacto con el acelerador, vamos a ver. Hacemos la primera. Segunda. Tercera. Y venga. Me pego a esta línea. Bueno, pues no he salido, no he salido nada mal, ¿eh? Como digo, hay que tener muchísimo cuidado con la aceleración. Mientras esté por fuera. concentración máxima un poco lo que buscó el cyclic Bueno, esto no es como el juego de Fórmula 1 Aunque estoy acostumbrado a jugar Y cualquier Cualquier cosa se nota en el volante A ver si soy capaz de pillar a Gómez ¡Ay! ¡Mierda! Bueno, venga Vamos a recuperar los puestos que hemos perdido Porque el primero me parece que ya lo vamos a pillar Ahí tenemos a Don Dick, la Sarté Que a este me lo voy a poner en la recta Concentración máxima Ahora por andar cambiando de cámara y haciendo el pijo Vamos a ponerlo en el de aquí Que es la cámara que mejor controlo Fijaros como se nota el rebujo Y cualquier bote que te pegue a la suspensión Te puede costar hacer un trompo Hay que tener muchísimo control con la dirección Un poco la hora de acelerar Venga, ya voy Sexta Estamos en la vuelta cuatro Me quedaría esta y otra Quieto No sé en qué posición voy Vaya pasada de globo A ver si soy capaz de pillar a esos rayalantes Aunque con los errores que he cometido va a ser bastante difícil Venga, que salimos de aquí a tope Vamos Uno treinta y cinco No están a la mano Ya estoy encima de ellos Están un poco lejos Pero yo creo que en un par de frenadas Me voy a echar encima de ellos Y me voy a poder adelantar Pero ya se va notando el desgaste de los neumáticos Ahora vamos hasta el final Están funcionando por los pelos Bueno, pues no voy a ser capaz de adelantar a estos dos, por muy poco. Me he quedado cuarto. Bueno, cuarto no está mal. Después de los fallos que he tenido y de los errores, tampoco está tan mal. Vamos a poner la repetición. Para que veáis. Creo que es la última vuelta. Fijaros como se ve, eh. Se ve bastante espectacular, las repeticiones del asetoporza. Sí, es la última vuelta. Bueno, pues vamos a dejar estar este trozo de la repetición de la última vuelta para que veáis, sobre todo como entré en la última chican que se va a ver ahora. A ver si se puede ver, porque me pego unos fracilados a la salida de la jungua increíbles. Aquí. Pero lo pude controlar. Y bueno, ponedme en los comentarios que os parece este aseto Corsa de un subvenciono Formula 1. Como veis, suena muy bien. Se ve increíblemente bien. Así que espero que os haya gustado. Os mando un fuerte saludo como siempre. Pasadlo muy bien. Y adiós. Y adiós. Y adiós. Y adiós.